Bienvenidos al estudio, hoy día veamos algo de Dirección de Orga. Bueno, en general, básicamente pasar ideas intangibles, conceptos, emociones... Verlos tangibles a través de gráfica, textos, movimientos, sonido... Tengo este curso en Toulouse de Dirección de Arte. Hemos hecho cosas interesantes con escasos recursos. Algo que he capturado el último año, mi atención en cuanto a Dirección de Arte, ha sido el tema del Cardistry. Es chévere la magia, pero esto me parece muy muy chévere porque hay mucha Dirección de Arte. Este producto es como que diseñado para ese arte. Cuando ves los videos tienen un color, un sonido, unas texturas... La ropa que usan en el contexto que seleccionan viajan para poder hacer el video. Hay mucho potencial de Dirección de Arte. Los diseños incluso están pensados para que genere efectos visuales. Esto podría decir que es Dirección de Arte aplicado. Un hashtag que seguir. Espero que te haya parecido súper interesante este concepto y este video. No perdamos el contacto. Suscríbete ahí donde está mi carita con mis hijitos. No dejes de trabajar duro y tenga un genial día.